Recordá visitar la página web de TheBeasHosting, donde vas a encontrar hostings, DPS, webhosting, dominios y mucho más para alojar cualquier juego las 24 horas los 365 días del año al mejor precio. GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 y hoy estamos en una nueva edición de Enchúlame el Server, estamos en el apartado 187 y como podrán haber leído en el título ídolos, hoy les traigo Banner Board Shop, un plugin que lo van a encontrar en Spigot y es gratuito, requiere una dependencia que es Banner Board, que este sí es un plugin de pago, que lo he enseñado en el video anterior, así que aquí en la parte superior y en el final del video voy a dejar un enlace, primero véanse ese video si no lo han visto, para lograr entender lo que sería el Banner Board Shop, que es muy simple de configurar. Yo ya tengo aquí una imagen de fondo preseleccionada, este plugin es compatible con todas las versiones de Spigot desde la 1.7 hasta la 1.11 y versiones superiores. Vamos a ponernos así, vamos a hacer un ejemplo, como verán, estos son bloques comunes, son imágenes que si uno le hace clic, por ejemplo, aquí dice Fuggy Sale, si yo le hago clic, como verán, lo compro con el clic derecho y si le hago clic izquierdo, o sea, el clic normal, el clic principal, los vendo, ok, lo mismo funcionaría con este. Como verán, es una pasada y el plugin es completamente gratuito, solo requiere la dependencia esta. Aprovechen que Banner Board está un 40% de descuento. Vamos a poner el lingote en la mano, a continuación nos vamos a dirigir a la página, esto, cómo crear todo esto, ustedes lo van a ver en el video anterior. Muestro cómo crear esto y todas las cosas que se pueden editar, agregar personajes propios, cada personaje que mire un cartel así verá a su propio skin, etcétera, eso lo verán en el video anterior. Nosotros nos vamos a concentrar en cómo crear una tienda así como esta, para comprar y vender ítems, que la verdad está una pasada. Simplemente vamos a la página, el plugin, Banner Board Shops, vamos a bajar un poquito, aquí hay algunos ejemplos, observen esa pasada, miren esto, la verdad está muy chulo. Vamos a ver esta también, ustedes pueden agregarle la imagen de fondo que quieran. Acá tenemos una guía de cómo se crea paso a paso, esto ya todo, esto lo vimos nosotros, lo que vamos a hacer a continuación es copiar este comando. Una vez que lo tengamos copiado, vamos a esperar un momentito, así yo les explico qué es lo que tienen que hacer a continuación. Antes de continuar, vamos a ver, antes de pegar el comando, vamos a dirigirnos a la carpeta de nuestro servidor, carpeta plugins. Ya tengo Banner Board Shop instalado y Banner Board también. Vamos a entrar a la carpeta Banner Board, nos vamos a dirigir a la carpeta imágenes, image. Y aquí como verán, tengo diferentes cosas pegadas, que este es el fondo y este es la parte top. A continuación, donde dice aquí, por ejemplo, los dos bloques estos, tienen que ser .png, este es el icono que se va a previsualizar, como verán están ahí los dos. Yo a continuación quiero ahora el de hierro. ¿Cómo hago para conseguir el bloque? Yo lo voy a conseguir del propio Minecraft, ustedes lo pueden conseguir de Google, o utilizar mi método, como ustedes quieran. Vamos a abrir inicio, escribimos aquí porcentaje, app, data, porcentaje. Vamos a la carpeta que dice .minecraft. Ahora vamos a la carpeta que dice versión. Vamos a buscar la versión más actual que tengamos, la 1.11. Vamos a abrir el hard 1.11 con Winrar. Vamos a colocar, una vez que se cargue, esto por aquí. Esto ya no lo necesitamos, lo cerramos. Vamos a Asset. Vamos a Minecraft. Nos dirigimos. Tenemos dos lugares para buscar. Vamos a textura. Podemos buscar dentro de bloques, o si no, podemos buscar dentro de ítems. Yo les recomiendo que entren a ítems. Vamos a buscar ahora el iron ingot. Vamos a ver, legging ingot. Ahora vamos a la carpeta de lo que sería el banner board, donde habíamos abierto anteriormente, y llevamos esto hasta aquí. Como verán, ya está creado. Ahora sí vamos a entrar aquí, y vamos a introducir el comando que habíamos copiado anteriormente, y vamos paso por paso. Barra, set, ítem, espacio. Ahora, amount, es la cantidad de ítems que queremos comprar o vender en la tienda. En mi caso voy a poner por 64. El precio de compra, quiero que el usuario pague por este ítem. Pongámosle 5.000, y que lo venda a un precio de 2.500. Maxbar, ¿cómo hacemos si no quiero ponerle un precio de venta? Reemplazaremos el valor del sell price por un valor negativo. Cualquier valor negativo, en este caso, menos uno es suficiente para que este ítem no se pueda vender. Lo mismo pasaría si no quieren que se compre, y simplemente que los usuarios vayan y vendan a su tienda, menos uno, y aquí pondrían el valor de compra, es decir, el valor que la tienda pagará por comprarle ese ítem al player. Yo voy a poner aquí, como habíamos dicho, 5.000 y 2.500. A 5.000 le va a pagar el usuario a la tienda para comprarlo, y a 2.500 le va a vender un usuario a la tienda. Ahora sí, vamos aquí a la imagen que habíamos copiado, copiamos toda la extensión incluyendo el png, vamos aquí nuevamente, y reemplazamos esta variable por iron-ingot.png, que en mi caso así se llama la imagen, ustedes le pondrán el nombre que quieran, siempre y cuando sea png va a funcionar, y por último el nombre con el que se va a ver el frame, o sea, el nombre con el que lo van a ver los usuarios, en este caso le voy a poner lingote de hierro. A continuación le damos enter, mirando el frame, no me va a funcionar, ya van a ver por qué, me va a decir que no ha encontrado la imagen, porque la imagen la hemos pegado recientemente, voy a copiar esto, lo único que tenemos que hacer es, barra, hay que no sé ni vocalizar, barra beber reload, para que recargue la configuración, no va a decir que la configuración ha sido recargada exitosamente, y ahora sí, mirando al frame a donde queremos poner la tienda, en este caso es este, como me guío yo, porque aquí arriba hay un bloque marcadito, como verán ahí abajo justo cae otro frame, y ahora sí, ya una vez recargada la configuración, le damos a enter, vamos a escuchar un efecto de pop, y como verán se va a pegar el ítem, ahí tenemos el precio de venta y de compra, si yo le hago clic normal, me va a decir que no tengo los ítems suficientes, ¿por qué? porque compra de A64, así que si yo pongo ingot nuevamente, y saco A64, y le hago clic, ahí me lo va a vender a todos, como verán he vendido los A64 por 2500, y ahora si yo quiero comprar, simplemente le hago clic derecho, y como verán, me va a ir agregando de A64, y me va a ir quitando el balance, ¿ok? si tenés OP, no te lo va a quitar, si estás utilizando Essential, porque tenemos el bypass, de las compras gratuitas, ¿ok? a cualquier usuario sin OP, le va a dejar comprar, y le va a quitar, o le va a agregar el balance, ¿ok? ídolos, y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, y para vos crack, que sos nuevo, o esta es la primera vez, que ves uno de mis videos, te comento, la programación de mi canal, es la siguiente, lunes y sábado, subimos en Chulamel Server, en Chulamela Network, en Chulamel Minigame, Plugin Packs, y mapas únicos, también subimos la nueva serie de Rust, que jugamos con DJ King Craftero, pronto le vamos a traer un nuevo video, los espero por mi canal secundario, su like, comentario y suscripción, son un muy buen gesto de gratitud, y será hasta la próxima, adiós, chau chau, adiós, no te olvides de suscribirte a mi canal, y activar las notificaciones, haciendo click aquí en la campanita, para enterarte, antes que nadie, de todo el nuevo contenido, que se viene en el canal, suscríbete, 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 comentar y darle like, suscríbete, 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 comentar y darle like,